El Ayuntamiento de Cozoleacaque y la Secretaría de Salud dieron inicio a las actividades de afiliación y reafiliación al Seguro Popular. El acto inició este lunes por la mañana, en el módulo que estará situado en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento Local. Estamos haciendo lo que es la meta de reafiliación y afiliación al Seguro Popular. Si las personas que ya están incorporadas se les va a renovar su póliza, que vencen en este año, de enero a agosto de este año. Y los que no están incorporados se pueden afiliar. Por primera vez tienen que acudir en primera instancia con nosotros aquí y traernos comprobante de domicilio, que es el recibo de luz, de agua, teléfono, pago de predial o una constancia de residencia que se le otorgan aquí en el ayuntamiento. Cozoleacaque mantiene un padrón de 3.692 afiliados y se espera que este año se incremente para gozar de sus beneficios. Hay más de 1.600 padecimientos que otorgan cubrir a su totalidad y más de 60 enfermedades que entran dentro del catálogo de protección contra gastos catastróficos, ya sea de muy alto costo como lo es el cáncer, VIH, todo tipo de enfermedad que genera un alto costo. El módulo situado en la sala de Cabildo prestará servicio hasta el jueves 20 de abril. Sin embargo, en el hospital de Cozoleacaque existe el módulo fijo para afiliarse. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Veracruz TV